Oh Señor Amado Y me veré contigo mi Dios por toda la eternidad Por eso yo quiero alabarte por tus grandes maravillas Por eso yo quiero servirte mientras tenga vida Señor Por eso yo quiero alabarte por tus grandes maravillas Por eso yo quiero servirte mientras tenga vida Señor De madrugada te buscaré para llenarme más de ti Mi alma tienes en ti Dios y mi carne deja verla Por eso yo quiero alabarte por tus grandes maravillas Por eso yo quiero servirte mientras tenga vida Señor Por eso yo quiero alabarte por tus grandes maravillas Por eso yo quiero servirte mientras tenga vida Señor De madrugada te buscaré Padre para llenarme más de ti Yo quiero adorarte con todo el corazón Porque grandes son tus maravillas Aleluya Cuando llegue a tu presencia Y me veré contigo mi Dios por toda la eternidad Por eso yo quiero alabarte por tus grandes maravillas Por eso yo quiero servirte mientras tenga vida Señor Por eso yo quiero alabarte por tus grandes maravillas Por eso yo quiero alabarte por tus grandes maravillas Oh Dios mío Mientras tenga la vida yo quiero servirte con amor Gracias Señor, gracias Padre Adiós